Se va Fidalgo, la oferta que llega desde España. Hierro busca dos europeos para Chivas. Además, Pachuca quiere romper el mercado y hay vestido roto en Cruz Azul. Así arrancamos, mexicanotas. Hierro va por dos europeos. Si de algo se ha caracterizado Fernando Hierro desde que llegó a Chivas, es planificar todo a tiempo. Jesús Bernal reportó que el director deportivo ya anda planeando el próximo torneo y una posición que buscará reforzar es la defensa central. Si bien el periodista afirma que de momento Hierro no ha comenzado a platicar con ningún posible refuerzo, es un hecho que ya tiene algunos futbolistas en la mira. Pero lo interesante es que deja entrever que tanto Johan Vásquez como César Montes son opciones para el equipo. Pero hay que dejar claro algo. Con los dos futbolistas hablará si alguno de los dos está dispuesto a volver, si la respuesta es negativa ni les va a insistir. El caso más complicado es el de Johan. Acaba de renovar con el Genoa, quiere quedarse más tiempo en Europa y es un jugador bien valorado por su equipo. Con César Montes puede cambiar todo. El mexicano con el Almería está prácticamente descendido, así que o sigue su carrera en la segunda división o en uno de esos acepta volver. ¿Creen que alguno de estos dos futbolistas acepte volver a Chivas? América sentencia la eliminatoria. Y el equipo de la MLS andaba diciendo que la América iba a sufrir, que el viaje era largo y el clima era hostil. Y tómala, 4 a 0 de la América. La goleada comenzó con un gran gol de Henry Martín al minuto 16, pero al 24 Zendejas hizo una gran jugada que culminó con un golazo para poner el 2 a 0. Así nos fuimos al primer tiempo, pero para el segundo el AME tenía un par de goles más. El tercer gol cayó al 61, estrenándose como águila al Chicote Calderón. Ya al final del partido, justo al 91, Brian Rodríguez cerró la goleada. Yo no sé ustedes, pero creo que esto está hecho para el América. New England tiene que ganar 4 a 0 en el Azteca para empatar al Global y 5 a 0 para avanzar. Muy complicado. Tigres empata de visita. En el otro partido, los Tigres no pudieron ganar de visita, pero tampoco se llevó una desventaja. El equipo de Siboldi sacó el empate en el partido contra Columbus Crew. Iñak puso adelante a los felinos con un gol al minuto 18, tras un gran centro del Aines y un increíble remate de cabeza del francés. Pero antes del descanso, Diego Rossi sacó un disparo imposible por el portero de los Tigres y puso el 1 a 1. Aunque en el segundo tiempo los dos equipos lo intentaron, ninguno se pudo llevar la victoria. Y hablando de partidos, hoy se juega el All-Star de la People's League y haré mi debut en esta liga. Pero competiré en contra de la Gambetta. La decepción. La traición, amigo. Lo siento, gambeteros. Me invitaron a ser parte del team famosos que enfrentará al team de los dueños e iré contra mi querida Gambetta. Pero el fútbol es un juego de honor, lo siento. Por ahí también andará Rivaldiós. No se pueden perder este All-Star Game. Nos vemos ahí. Vayan a verlo a través de todas nuestras redes. Pachuca quiere destrozar la liga. Los Tuzos ya andan planeando lo que será el próximo torneo. Y como les ha funcionado en los últimos mercados, andan buscando un futbolista que llegue como agente libre. Ahora el futbolista que suena para llegar es Anuar El Gassi. Ex futbolistas de equipos como Ajax, Axton Villa o Everton. Este jugador actualmente es agente libre y lo andan ofreciendo en la Liga MX, siendo Pachuca el equipo más interesado en tenerlo. Ya en el pasado sonó para llegar a Lame. Y esto en caso de que las Águilas buscaran un reemplazo tras la salida del Cabecita Rodríguez. Según menciona el comunicador Fernando Esquivel, Pachuca realmente está interesado en tener al jugador, pero también hay contactos desde Brasil y Estados Unidos por el futbolista. ¿Qué onda gambeteros? ¿Les gustaría ver al neerlandés en los Tuzos? El entrenador del América aseguró que el sueño de cualquier entrenador es dirigir una selección, pero ahora mismo el apoyo es total para Lozano. Es siempre un sueño de prácticamente todos los profesionales en el fútbol, pero quiero reiterar aquí mi apoyo a Jimmy Lozano y mi respeto máximo que tengo por él. 7. Listos para volver con Chivas. Chicharito y el Cone Brizuela están entrenando ya al parejo de sus compañeros con Chivas. Han superado el malestar estomacal que no los dejó jugar contra Rayados y para el partido contra Puebla están más que listos. 6. Pumas quiere respaldar a su entrenador. Pablo Monroy afirma que los Pumas van a jugar cuatro finales para alcanzar a estar en liguilla, pues así también buscan respaldar a su entrenador, a quien lo han puesto fuera de los universitarios por los malos resultados que ha tenido el equipo. 5. Tigres no pierde tiempo. Los Tigres, lejos de tomarse un descanso después del partido, este miércoles hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio de su rival, quienes les prestaron sus instalaciones y ya con el entrenamiento, ahora sí emprenderán el vuelo de regreso. 4. No quieren quedarse sin entrenador. En el Atlas van muy mal en resultados. La afición pide que corran a Beñat San José, pero el mudo Aguirre pide calma, asegura que los jugadores tienen que respaldar a su entrenador y todos están en esa línea, por lo que no lo quieren fuera del equipo y pide paciencia para su técnico. 3. Valdés tranquilo en el América. Diego Valdés se mostró tranquilo por ser suplente con el América. Sabe que viene recuperándose de una lesión y no se toma muy a pecho que decida su entrenador dejarlo en la banca. Por el resultado, ayer en la noche prefiere estar mesurado, asegurando que no es el momento todavía de celebrar a pesar de la goleada. 2. Piden paciencia a Malagón. Hugo González afirmó que es cuestión de tiempo para que Malagón pueda ser titular en la selección. Viene haciendo bien las cosas y solo tiene que tener paciencia, pues la titularidad le llegará. 1. Claudio Suárez se sumaría al tri. Hablando de la selección, los reportes indican que quieren sumar al cuerpo técnico del Jimmy Lozano a Claudio Suárez. Tienen la idea de que puede ser un asistente y una figura de peso para los jugadores que sean convocados. ¿Les gusta la idea? Y no más porque ando de buenas y quiero salir en las gambetitas, ahí les va una extra. De acuerdo al reporte del periodista Vladimir García, Nico Ibañez estará listo para reaparecer con los Tigres para el partido de vuelta contra Columbus. Es decir, el partido de este fin de semana contra Pachuca de plano se lo va a perder. No va a poder aplicar la ley del ex. ¿Vestidor roto en Cruz Azul? Muchas especulaciones han traído el bache de malos resultados en el que ha caído Cruz Azul. Y es que ya hay rumores que hasta posiblemente hay vestidor roto en la máquina. Todo nació por el reporte que hizo el periodista de TUDN, Rodrigo Celorio, quien afirmó Antuna le reclamó y ni siquiera le quiso dar la mano al entrenador cuando lo sacó de la cancha en el partido contra Pumas. Por otro lado, el periodista Miguel Ángel Briceño afirma que futbolistas como Sepúlveda y Rotondi hicieron gestos hacia la cámara que deja ver que no están nada contentos con el equipo. Pero vamos a aclarar todo, gambeteros. Es más que evidente que si los resultados no se están dando, después de que venías ganando todos tus partidos, no va a haber tranquilidad. En el caso de Antuna, la neta a nadie le gusta salir de la cancha y menos con un 0-0 como resultado. Te quieres quedar en la cancha para ayudar a ganar al equipo. Yo sigo de cerca mi cruz azul y vestido roto no se ve que haya. Descontento porque los resultados no se están dando, claro que lo hay. Malo sería que a pesar de los malos resultados, el ambiente fuera el mejor. ¿No creen? Adiós Fidalgo, desde España ya lo buscan. Nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos ayer pudieron saberlo, pero los americanistas en México algunos ni se enteraron. Pero TUDN soltó un bombazo en el caso de Fidalgo. Tiene los días contados en el América. Durante la transmisión del partido, Iván Zamorano aseguró que desde España llegó una oferta por el Maguito y al ser de su país ahora sí la iba a tomar en serio. Pues la oferta es por 10 millones de euros. Lo que mencionaron en TUDN Estados Unidos es que si bien en el pasado mercado rechazaron una oferta más grande, es porque esa venía desde Rusia. Pero ahora que llega desde el fútbol de España, le conviene a él y a la América. Ahora sí buscaría salir del nido en verano. Ahora bien, esta es la información que presentó TUDN en Estados Unidos y sobre todo Iván Zamorano. Hasta donde se tiene conocimiento, de momento en el América no hay una oferta formal. Aún así estaremos atentos gambeteros porque de acuerdo a los deseos del Maguito, la verdad es que tiene lógica que quiera volver a España para jugar en primera división allá y tener chance de jugar con su selección. Así que veremos cómo se mueve todo.